Y bien señoras y señores, llegó el Escatex 2018 nuevamente aquí en Texcoco en la Feria Internacional del Caballo y es así como vamos a empezar a vivir esta increíble historia, Escatex 2018, bienvenidos. Para esta edición del Escatex 2018 se contó con la presencia de 15 bandas, quienes nos brindaron un espectacular recital lleno de buena música. Los organizadores implementaron diferentes atractivos en todo el recinto, pero la crónica comienza con el acceso al festival. Así lucían las diferentes áreas y el imponente escenario a la espera de las bandas y el público amante del escate. Adiós, adiós, que no ves, que ya la historia comienza a acabarse. A las mil primeras personas se les regalaron deliciosos tacos de barbacoa, aquí era donde en verdad empezarían a vivir la experiencia del Escatex. Adiós, adiós, yo lo sé, que ni siquiera te acuerdes de mí. Antes de llegar a los escenarios principales, la gente podía hacer el recorrido por las diferentes áreas, tanto de comida, de souvenirs, así como el área habilitada para los niños y la zona de cómicos. Todo esto por el mismo precio. Así me llevo con Jesús, yo le digo que no existe, Él me castiga. Así nos llevamos. Es un juego de compas. ¿Cómo se le estás pasando hoy? Chido, chido, todo al 100. ¿A qué banda veniste a apoyar? Pues a todas. Oye, ¿cómo has visto la experiencia del Escatex? El área de la mercancía oficial, la comida, todo, todas las áreas que hay. Está muy bien, mejor que los otros años. Mejoraron, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, pues ahí, saludo a la familia o a los cuates que no vinieron. Pues ahí, a todos los que ya perdí ahorita y a mis papás que no vinieron. ¿De dónde vienes? De aquí de Chiconcuac. Ah, ok, bien, ¿a toda la banda de Chiconcuac? De Chiconcuac, Simón. Chiconcuac. Chiconcuac. Ahí está, saludos, ¿no? Saludos. Saludos. Más adelante, Caramelo Santo y Triciclo Circus Band también arremetían con todo. Definitivamente, el público vino a pasarla bien. Caramelo Santo y Triciclo seguían elevando el ambiente y esto pintaba que se iba a poner padres. Podemos ver que el público la estaba pasando espectacular. Pues sí, seguimos aquí en el Skatex y la verdad, hoy un éxito impresionante, gracias a todas las bandas que estuvieron presentes y bueno, pues un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo estamos? Mira, muy contentos porque la verdad que era la primera de nuestras Skatex, teníamos un miedo porque siempre tocamos en lugares más chicos como el Foro Alice y la verdad que la convivencia con la gente, con las bandas fue increíble. Tenemos bandas amigas como la Tremenda Corte, como el Panteón Rococó, la Vela Puelga que hemos girado muchas veces afuera incluso y para nosotros volverlos a encontrar casi 20 años ha sido emocionante, así que estoy muy contento. La Sexta Core también, así que bien. La Tremenda Corte del rock latino, quién lo duda, o sea, yo lo digo, Argentina ha sido en algún momento fuerte en el rock, pero hoy todo lo que está evolucionando, la gente viene como el nativo, todos a tocar a México y bueno, hoy nos toca viajar a nosotros. ¿Qué significa para Caramelo estar presente en este festival de talla internacional? Bueno, un orgullo, orgullo, suma un punto muy grande, con los chicos viajar es importantísimo, conocer la gente de México, yo tengo la suerte, en el año 94 estuve un año viviendo en México y conocí muchísimo, me encanta el pulque, me encanta todo, me gusta el pozole, soy medio mexicano y parte de Caramelo, ¿sabes? Si escuchas los primeros discos tiene muchos mariachis, pero en esa época, amigo de Rocco, amigo de Rastrillo, eso de Videncia Civil, banda de los noventas, son amigas mías. A la banda, a la raza, ahí le mando un abrazo enorme, de Argentina, de Mendoza, Tierra Huarpe, Tierra Mapuche, a todos, a la raza, un abrazo enorme México. Esto es Xcatex 2018. La tremenda corte se hizo presente con Caramelo Santo y se aventaron una muy buena rola. Y se aventaron hoy el palomazo, tenían que estar ustedes también en el Xcatex, ¿no? Claro, la neta, no podíamos perdernos esta gran fiesta. Y alternando con esta banda tan importante, ¿no? Si, es un gusto, es un gran músico de muchos años, hoy con todos los compañeros de Caramelo Santo y pues pasando estos días maravillosos, tocando y palomeando y conociendo otras facetas de la música. ¿Qué mensaje le darías a toda la banda que se hizo presente en este 2018 en el Xcatex? Que abra su mente todo el tiempo para nuevas propuestas. De verdad, eso nos va a ayudar a crecer. La tremenda presente en el Xcatex 2018. Una vez que terminó la participación de Triciclo y Caramelo Santo, la gente comenzó a colaborar.